Estoy hablando de Isaías, ¿me sorprendiste? Viste, todo en Caracas es una sorpresa. Isaías Landaeta, por supuesto con nosotros, bloguero de viaje, Valentina Quintero, imagínate tú, comunicadora social, periodista además, defensora del medio ambiente y quien nos ha llevado a conocer Venezuela de punta a punta a través de sus cuentos, de sus experiencias, de sus fotografías, de sus programas. También, Valentina, bienvenida. Qué chévere estar aquí ahora con estos muchachitos que lo estaban haciendo también. Qué bonito. Angustia también está con nosotros. Ahora, sin Angustia. Sin Angustia. Cambiamos la cuenta. Ahora es sin Angustia. Oye, tú sabes que yo sí creo que los nombres, ¿no? ¿Tu nombre era Angustia? Fue. Era Angustia en algún momento. Fue, pero por su usuario de Instagram. Exacto, exacto. Sí, claro, pero yo sí siento que eso modifica como el mindset. Totalmente. ¿Sabes? Ahora, sin Angustia. Fue 10 años llamándome a Angustia y lo venía llevando, pero de alguna forma era como el trabajo de, no, la Angustia se trabaja. Después dije, no, la Angustia no se trabaja. La Angustia la estoy llamando todo el tiempo. Necesito quitarme este peso. Y también gracias a Michael Melamed, que fue mi mentor en ese momento, que me hizo también abrirme a otra, de cierta forma, a otra experiencia. O sea, a soltar. Creo que es lo más chévere. Claro, cambiar esa mentalidad, ¿verdad? Y ahora vivir sin Angustia. Así es. Que es lo más importante. Mira, Valentina todavía está en shock. Y que no, mi nombre es Angélica, Angélica Gómez. Pero bueno, en ese momento yo pensaba que era chistoso llamarse Angustia y después entendí que no. Que no, que no era tan cómico. Experiencias que uno necesita. Mira, te lo juro que estoy impactadísima. Pero es que también pasa una cosa. Ustedes son una generación que se analiza demasiado. Bastante. Estaba esperando que Valentina dijera eso. Esa es nuestra discusión perenne de generaciones que se analizan y otras que no tanto. No, yo llegué a la conclusión de que yo soy una superficial. Porque cada vez que yo tengo esas conversaciones con Ariana, que, ¿sabes? Tú dices una cosa normal, sin mayor trascendencia. A la criatura le di helado de yogur. Eso te da azúcar. Niña, ¿cómo va a tener azúcar? Es de yogur. O sea, la broma es una trascendencia. Pero bueno, una vez, una vez, ¿sabes? Todo es como... Y a todo hay que llegar a los inicios. Y yo me voy a hacer una... ¿Cómo se llama la cosa? Una constelación familiar. Ah, una constelación familiar. Yo me voy a hacer un... Hemos hablado, hemos hablado de esto. La carta astral. No. Sí, como psicólogo, yo no estoy tan de acuerdo con todas estas cuestiones de la constelación familiar. Pero bueno, la verdad es que es verdad. Analizamos todo y lo analizamos demasiado. Sí. Y le damos demasiadas vueltas. Y ahora con el tema este, lo que estás mencionando, Valentina, de la crianza respetuosa. Nos encanta honrar en que si le decimos esto, le podemos cambiar la vida al niño, al futuro. Cuando a uno, bueno, le decían, vale, que te callas, te callas. Sí. A uno era así. Totalmente. A uno lo peñacaban por debajo de la mesa. Y te va en una trompada. Y ya está. Te va en una trompada y te privabas de las ganas de llorar que tenías. Y ya, y te decía, o te veían en el restaurante y decías, Valeria, para. Exacto. Y uno sabía que el regaño te venía en la casa. Y no pasó nada. Y somos personas sanas también. Y estamos bien también. Pero sí es verdad, Valentina, que ahorita empezamos a sobrepensar demasiado. Y todos lo analizamos y todos le queremos ver las consecuencias cuando simplemente es algo que está pasando en el momento. Y ya, y no tiene mayor relevancia para nuestra vida. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, es verdad. No, no. Completamente. Yo sé perfectamente que es verdad. O sea, las negociaciones con mis nietos, con Ríos, porque todavía teo, bueno. Pero con Ríos son de la Corte Interamericana de Derechos. ¡Wow! Con contrato. Mira, ¿qué vas a hacer esta Navidad, Valentina? Yo me voy para Margarita. Me voy para Margarita del 22 al 14. Claro, a mí me parece que tres semanas en Margarita sin hacer contenidos para mi canal, ni de casualidad. Entonces voy a hacer dos programas. Vas a aprovechar, aprovechar el tiempo, Margarita. Voy a aprovechar porque además le regalé un dron a Gabo, este, con toda la intención. Gabo está feliz, brother. Con toda la intención de que lo empezara a usar para el programa. Gabo y yo fuimos a, fuimos a registrarlo y estábamos los dos felices. Y bueno, Gabo con su dron nuevo, o sea, yo dije, brother, esto te va a dar demasiadas más ganas de viajar. Claro, claro. Entonces vamos a hacer dos programas allá, que esa es otra, negociar con Ariana a vacaciones, con su mamá. Que yo tengo que hacer contenidos y Gabo que me apoya porque además ahora tiene un dron y yo le dije, bueno, tenemos que entrenarlo. Claro, hay que hacer algo, hay que hacer contenido. Te di la excusa, te di la excusa. Isaías, ¿qué vas a hacer? Mira, yo, bueno, yo estoy, voy a decirlo, y eso que estoy al lado de Valentina, que esta mujer tiene más energía que nadie, pero yo estoy cansado de tanta viajadera. O sea, yo dije, brother, ya va, ¿para cuándo paramos? Pero como yo tampoco aguanto mucho tiempo, estoy esperando acá en Caracas hasta el 24, que llega mi hermano de Italia, que vive en Milano. Y bueno, a partir de ahí, él, claro, él dice, mi hermano extrae blogger, ¿a dónde me va a llevar y tal? Entonces, bueno, estamos viendo dónde vamos a decir, queremos descansar, queremos hacer hallacas, comer, pero la verdad es que yo tampoco aguanto mucho, así que, bueno, voy a estar por la tortuga y de repente algunos lugares por ahí, capaz Margarita también para fin de año, vamos a ver. Y bueno, sí, en realidad yo siempre digo como que llega un punto en el que me canso, pero después paso dos días tranquilo y digo, ¿qué pasa? O sea, le falta como sabor, le falta como sazón a esto, entonces, bueno. Demasiada energía. Sí, sí, sí. Sin angustia, Angélica. Bueno, yo la voy a pasar sin angustia en mi casa. Es relajadita. O sea, es mi primera Navidad oficial, porque el año pasado pasé la Navidad, pero mudándome, y esta es mi primera Navidad con la casa lista, que ya no está en obra gris. Entonces, voy a disfrutar el calorcito de la familia. Claro, siempre pasa que llega de repente un impulso y nos vemos por allá en Margarita. Siempre pasa, siempre pasa y no lo descarto, pero hasta las horas. No lo descartes. Oye, ¿sabes qué? Margarita siempre ha sido un buen plan. O sea, y lo digo porque además siento que hubo una época que bajó un poquito el turismo en Margarita, y ahora nuevamente los planes son Margarita, ir a la Virgen del Valle, bueno, que es uno de los planes que a mí me encanta, y siento que eso está volviendo otra vez, ¿no? Total, total, y además en Margarita creo que han salido tantas experiencias y tantas cosas. Por ejemplo, yo hace poco hice trekking en Margarita, destino playero, y yo dije, pero a ver, esto se puede hacer aquí. Y bueno, hay un montón de rutas, y hay un montón de rutas que... Es que Venezuela siempre tiene sitios por descubrir y cosas por hacer. Además en Margarita quedó claro que nosotros, o sea, eso es mucho más que una isla en el Caribe, y hay unas muchachitas que se llaman Senderos Margarita, que bueno, Margarita es mucho más que playa, y lo están haciendo. Y ahorita nosotros vamos a ir a hacer un sendero, un macanado de la cotorra margariteña. A mí siempre me parece que de los sitios más fascinantes de Margarita es definitivamente macanado. Y yo, o sea, siempre quiero ir, porque además ahí están las señoras que sacan los erizos, y la experiencia de ir a sacar erizos y procesarlos junto con ellas es fascinante, porque es una cosa muy primitiva, o sea, es muy básica, de meterte en la laguna, y entonces, ¿sabes? Ahí viendo a ver cómo sacas los erizos y agarrarlos con cuidadito, y después todo el proceso de lavado para sacar un poqueteco de erizo que tú dices, bueno, o sea, no lo puedes vender tan barato, ¿me entiendes? O sea, esto tiene que costar todo lo que tenga que costar. Pero por otra parte, los destinos en Venezuela para la familia en diciembre siempre fueron Margarita y Mérida. Es inconcebible el maltrato al que ha sido sometido Mérida. O sea, Mérida está en la inopia por la falta de gasolina, la gasolina es por un sorteo, en la mañana sale una lista de la bomba a donde te toca ir y la gente se mata tratando de llegar a la bomba. Y ese es un viaje que hay que hacer por carretera, porque fue el viaje de la familia venezolana desde siempre. Irse en carretera para Mérida, para irse parando por los pueblos, para meterse para los páramos, para ir al teleférico, o sea, para hacer todas las cosas que se hacen en Mérida, y ahorita no se puede hacer. No, y además yo creo que yo agregaría también el estado en que está la carretera. Hay pedazos, literal, de autopistas que se han caído. Bueno, si nos metemos con los servicios básicos en cada posada, eso también es otro tema, y la verdad es que es un destino que merece mucho más. Es inconcebible, y también los cortes de luz, pero principalmente en el caso de Mérida es la gasolina, porque tú no vas a ir a Mérida en avión a quedarte por ahí zumbado. O sea, tú a Mérida vas en tu carro. Claro, claro. Y es un estado mágico. Total, además, y eso es solamente si haces la trasandina, si te metes después para la Azulita, si te vas para Bailadores, si te vas a los pueblos del sur. Bueno, la Azulita fui recientemente, y ahí sí te digo que la autopista está, que da miedo pasar, porque la montaña está comiendo la autopista, y como que la autopista no es la carretera, y no hay un mantenimiento propio para sanear todos estos canales que permiten que cuando llueve el agua se distribuya correctamente para que no dañe las carreteras, y eso no está ahí. Claro, y además esa carretera es malandra. Sí, es malandrísima. Lo que ha terminado por ocurrir en Venezuela es que hay muy pocos destinos. De tantos lugares a los que se pudieran ir como destino de vacaciones, porque Venezuela tiene absolutamente todos los destinos, las temporadas, los sitios donde pudiéramos disfrutar de cualquier vacación. Entonces lo que está ocurriendo es que es Margarita, es Canaimo, es Los Roques y es Morrocoy. Y se acabó Venezuela. Y que no todo el mundo tiene acceso, Valentina, o sea que no todo el mundo tiene acceso a esos lugares, que eso es lo triste, que el venezolano tendría que poder disfrutar de cualquier playa, de cualquier playa, perdón, de cualquier montaña. Si te salió el portugués. La playa. Vos sé, tienes que hablar portugués un poquito. Ay, mira. Es un falso. No, 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 no. No, mira, pero yo creo que aquí lo que quiere decir Valen es que más allá de esos destinos, que tienes toda la razón, no son completamente accesibles para el venezolano, eso yo quisiera que lo viéramos más bien como una oportunidad de salir a descubrir que hay mucho más. Claro. Claro, pero que lo que está te lo pudieran ofrecer de la mejor manera. Claro. Que pudieras disfrutarlo. Claro. Que el que vive en la Guaira pudiera salir a la playa y disfrutar de su playa completamente limpia, de una playa que fuera accesible para poder disfrutar de sus vacaciones. Mira, Valeria, hay también una parte que es de flojera de la gente. O sea, si hay algo que está ocurriendo ahorita es que permanentemente hay contenidos de viajes a sitios que no son los que la gente conoce. O sea, ellos fueron hace poco para un ato en Apure, que es una belleza, a togarse, que es una maravilla, lo que está ocurriendo en Yaracuy, los paseos que están haciendo los muchachitos en Cogedes, lo que hace cerca de Acarigua, ni hablar de Paria, que a mí se me cae la lengua, las mejores playas de este país están en Paria, porque son unas playas Caribe, de verdad, trópico con la selva atrás y el mar azul que se quiere poner verde. Virgen o semivirgen. O sea, una cosa extraordinaria. Pero claro, tienes que llegar a Paria y la única manera de llegar es en carro. Y entonces tienes un rollo también con la residencia. Ahí volvemos al mismo punto. Y la gente no sabe qué va a pasar. Mira, nosotros en enero vamos a pasar, en mi canal de YouTube, cuatro capítulos de lo que yo llamo el viaje imposible, que los hicimos con Bitácora, que es al Alto Orinoco. ¿Por qué los venezolanos no podemos ir más al Alto Orinoco? ¿Por qué nosotros no podemos navegar por el Caciquiare, por el Cunicunuma, por el Río Negro? Porque eso es un territorio vedado. Y yo en mi vida he hecho un viaje más fascinante que ese, visitando puras comunidades indígenas y andando en un barquito. Por todo el Amazonas brasileño la gente anda en esos barquitos. Aquí hay un barquito. Nosotros podríamos tener cruceros por toda esa zona. Ya tú vas a ver, o sea, son cuatro capítulos insólitos. Nosotros los hicimos en el 2005, hicimos ese viaje. ¿Cuándo estrena este capítulo? No, no, son cuatro capítulos que van a salir en enero, que son capítulos de Bitácora. Y yo reaccionando a Bitácora, que desde el principio digo, el viaje es imposible, porque no se puede, porque ahora... Bueno, aquí no voy a decir todo, pero mi canal de YouTube sí. Ahí está, ahí está. No hay censura, no hay censura. Vamos a decir algo. Perdón que te interrumpa, Isaias. Vamos a escuchar todo de ti de Raúl Alejandro y ya regresamos con más de este tema. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Circuito Onda Onda 107.9 en Caracas Onda 104.5 en Barquisimeto Onda 91.5 en Puerto La Cruz Onda 107.3 en Maracaibo Onda 103.5 en Ciudad Bolívar Turismo 105.5 en Vargas Onda 90.3 en Acarigua Sonidos con identidad al alcance de tus oídos Supernova 103.9 en Guarenas Onda 96.3 en Maturín Onda 105.3 en Mérida Onda 100.9 en Valencia Onda 105.1 en Margarita El entretenimiento al ritmo del mundo Así somos Circuito Onda La Superestación La Superestación La Superestación Gracias por ver el video 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 ¿Tú lo viste? ¿Qué? ¿Qué tradiciones mantienen ustedes ¿Qué tradiciones? ¿Qué? 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 Ya como que no? Yo no tenía la energía ¿Qué? La posición de verdad? Es hacer las hallazgo Por eso es la hallazgo ¿Qué? Lo único que nos tocó? ¿Qué? 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 Y yo no? ¿Qué? Este año? ¿Qué? Lo que estamos haciendo? ¿Qué? 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 No te prometo nada No te prometo nada ¿Qué? 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 Tienes unabanza ¿Y cómo Tienes unabanza ¿Qué? 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 ¿ raid los 인가ños? ¿Qué? Este, ¿qué? ¿Qué? Son Necesitamos incluso para que digan, bueno, es en pijama que vamos a estar todos compartiendo. Y es para estar relajados y es como que vamos a aprovechar de ver, no se vienen a la casa, no queremos salir para ningún lado. Sí, y porque trabajamos mucho todo el año y sabemos que, bueno, enero ya cuando empecemos a trabajar va a ser duro igual todo el año. Y que de verdad que gracias a Dios porque ha sido un año muy fructífero, con muchísimas oportunidades. Con cosas muy bonitas. Con mucho crecimiento, ha sido un año inolvidable por muchísimas cosas hermosas. Pero además, bueno, eso, aprovechamos los tiempos de descanso para poder. Y para reorganizarnos también para el año siguiente, que creo que eso también es importante. Pero más que todo, en familia, descansar mucho, dormir mucho. Comer mucho. Que a nosotros nos encanta, así que esas son nuestras navidades. Y ver películas que tenemos pendientes. Oh, verdad, cierto, totalmente cierto. Eso también. Gracias por la invitación. Esperemos que ustedes también la pasen muy, muy bien. Y que todas las personas, todos sus oyentes también tengan una navidad maravillosa. Porque siempre hay que aprovechar estos tiempos. Y un feliz año 2024. Un besito. Daniela Alvarado y José Manuel Suárez, yo creo que va por la onda de Isaías. Un poquito. ¿Verdad? Pijamita, casita, relajado. A mí me da risa que todo el mundo siempre dice, diciembre es época para comer. Bueno, también. Yo siempre soy la que digo, ¿cuándo empiezo la dieta? En diciembre. Me encanta porque además me da chance de hacer ejercicio, me da chance de entrenar, me cuidan a las niñitas. Mi mamá está desocupada, que nunca está desocupada. Entonces aprovecho para entrenar en diciembre. Algo diferente, diferente cuando hay tiempo. Vamos a escuchar ahora las tradiciones de Laureano Márquez. Hola Valeria, hola Jorge. Qué gusto saludarles, tanto a ustedes como a todos los oyentes. Bueno, hablando de mi celebración de la Navidad, les puedo decir que la hago más o menos como casi todo el mundo. Primero, recordando lo que significa la Navidad, que es el nacimiento del niño Jesús, del niño Dios y el mensaje de amor que eso nos trae. Entonces es un momento para hacer el nacimiento, para adornar la casa, para celebrar en familia, para comer juntos, para querernos, para reivindicar el mensaje de amor del portal de Belén y tratar de vivir conforme a él. Es una fecha para meditar en todo lo que uno ha hecho en el año, para hacer propósitos nuevos, para tratar de ser mejor persona. Todo eso lo inspira el nacimiento del niño Jesús. También es una fecha en la cual uno trata de comer cosas que no come durante el resto del año. Entonces tenemos, por supuesto, ese plato emblemático de nuestra Navidad, que es la yaca, que la hacemos además en familia. Es una manera de encontrarnos en el trabajo familiar, saber que cada uno de nosotros tiene algo que aportar. Y sobre todo, la Navidad es una fecha para agradecer el don maravilloso de la vida, el estar aquí, el estar ahora y el tener esperanza. ¡Feliz Navidad para todos! ¿Ves? Otro crimen de la gastronomía. Esto sí es un crimen, yo lo sé. Es más, vamos a hablar del plato navideño, para que estábamos diciendo que el panetón... Yo le saco las aceitunas y las pasas al pan de jamón, lo convierto en cachito, soy culpable, Valentina... No, 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 las caras de Valentina, o sea, necesito que se conecten en YouTube, ¿sabes? ¡Cóprate un cachito! ¡Feliz Navidad! Es más, ¿sabes qué? ¡Claro! Me provocó, hoy voy a comer un cachito. ¿Viste? Sí, 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 100%. Y entonces no vayas a pedir el de Navidad, pide cachito de jamón. No, me encanta, me encanta. Valentina, del plato navideño, bueno, escuché las ayacas, ¿no? Bueno, es que el plato navideño tiene que ser ayaca, ensalada de gallina y pan de jamón, ¿entiendes? A mí me parece también un poco, te ponen también pernil, te ponen jamón, es como demasiado. Y te voy a decir, la ensalada de gallina tiene que tener manzana, o sea, lleva manzana. Obligado. No acepto una ensalada de gallina que no tenga manzana, punto, porque es el crujiente. Mucha mayonesa. Pero es una mayonesa acabada de hacer, porque yo no cocino, pero cuando cocino soy fundamentalista. Entonces yo hago la ensalada de gallina, la receta de Armando Escanone, que mi hermana se pone furiosa porque yo me paso horas para que todo quede en los cuadritos perfectos, no sé qué. Es lo único que hago, no dejo que nadie se meta. Y estirar la masa. Y estirar la masa. Y estirar la masa también. Pero tiene que tener manzana, tiene que tener manzana. Bueno, a mí me sorprendió que hay gente que no le echa manzana a la ensalada de gallina, y yo, eso existe, eso ya no es ensalada de gallina. O sea, para mí ya no... Pasa a ser otra cosa, otro plato, Angélica, del plato navideño. Destaco la ensalada de gallina, es mi favorita, es mi favorita y es la de mi abuela, es la receta de mi abuela, porque si bien lleva manzana, la mayonesa de mi abuela, que ella la hace, ella prepara la mayonesa desde cero, y aparte le echa otras cosas que son muy únicas de ella, y es mi plato favorito. Aparte el bacalao, pero eso ya es algo de familia. Claro, es algo heredado. Adri. No, a mí me encanta la yaca, el pan de jamón, el panetón, o sea, para mí la Navidad es... El plato navideño prácticamente. No existe dieta, divino, y además es eso, ¿no? El poder hacer las ayacas con tu familia, tomarte unas cositas que se toman uno cuando está haciendo las ayacas, escuchar música, es esa alegría que no se vive en ninguna otra época del año, porque es la Navidad la que reúne a la familia a cocinar. ¿Tú escarbas la yaca? Bueno, pero que se está diciendo que me quitan las aceitunas. Pero escargo las aceitunas de la yaca. Y es más, otra cosa, mira, otra cosa de... Yo voy a sentar al lado tuyo para comer las aceitunas que tú le sacas para que no se note. Esto también creo que es algo muy bonito de la tradicionalidad de toda esta gastronomía navideña en Venezuela, y es que en mi casa me consentían tanto mis abuelas y mi mamá que eran las líderes, ojo, líderes dictatoriales. De las ayacas. Te digo aquí, yo no sé si me mamá. Pero el liderazgo es así. Sí, sí, es así, es así. ¿Las ayacas? Es autocrático. Bueno, que a mí me hacían mis ayacas sin pasas ni aceitunas, y mi abuelo, que era el que amarraba ayacas y punto, le hacía un amarradito especial. Porque era para ti. Y mi papá las guardaba en una parte de la nevera, entonces cuando todos iban a comer ayacas, yo podía también comer ayacas sin escarbar, que es horrible un niño ahí escarbando. Y a mí también me parece burde lindo eso, que a pesar de que, sí, no es la tradicional y todo esto, como que lindo que desde pequeños nos inician. Yo ahorita en realidad sí tengo que ser como más decente comiendo de mi ayaca, que no estoy en demasiada confianza, yo estoy en una cena super fancy, yo me pongo mis pasas y me aceitunas sin rollo. Pero, cuando estás en la comodidad de tu hogar, eres un chamo, te inician con una ayaca personalizada, eso parece una belleza. Una maravilla, la ayaca personalizada, rescato eso de hoy. Y bueno, y también la importancia de mantener las tradiciones, nuestras tradiciones, de hacer esos momentos especiales con nuestra familia, y si están lejos, pues también que se sientan un poquito más cerca de nosotros, creo que es importante. Gracias Valentina, gracias Angélica, gracias Isaías, Adri, también quiero despedirte y por supuesto despedirnos con una canción, mientras yo voy dando los créditos por supuesto de este programa. En la producción general, Ana Karina Rodríguez y Sidney Rodríguez, coordinación de producción Tavis Morales y María Aurela Ordaz, control técnico Janove Rodríguez y en el departamento todo el equipo de mundour.com. Gracias a ustedes por estar en sintonía, los mejores juguetes de Caracas, se los vuelvo a recordar, por G3 Toys, Panque 11-11, el de siempre, el original, ahora con nueva imagen. Disfruta el sabor de ganar con Yuppie, quien les habló por acá, Valeria Valle, muy agradecida por su sintonía durante todo este año y por supuesto nosotros volvemos el 15 de enero. Gracias y que tengan una muy bella y muy feliz Navidad. No hay mejor manera de disfrutar la Navidad.